Cuando se enfrentan a esta situación, los chicos evidencian ciertos indicios que, algunas veces, pueden ser sutiles. ¿Cómo identificarlo, prevenirlo, y qué acciones deben adoptar los adultos? Según UNICEF, cuando se habla de bullying, también se refiere a acoso escolar. Ambas palabras son sinónimos de una misma conducta, persecución física y, o psicológica que realiza un estudiante contra otro de forma negativa. Continua e intencionada. Esta misma acción también puede tener lugar en Internet, por lo cual es denominado como ciberacoso o cyberbullying. En este ámbito, el acosador tiene sensación de anonimato y las consecuencias son más difíciles de evaluar. En el Día Mundial contra el Acoso Escolar, ¿cuáles son las señales que indican que un chico sufre de acoso escolar? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, conocida como UNESCO, estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Aunque se sabe que el acoso escolar deja huellas profundas en quienes han sido víctimas, es frecuente que las escuelas no faciliten espacios de diálogo, lo que termina alentando el silencio, la indiferencia y el ocultamiento, aseguran. Desde UNICEF en un documento emitido en 2022, en ese sentido, señalaron que, muchas veces la resolución de estas situaciones se basa en respuestas rápidas que no necesariamente buscan escuchar a las personas involucradas para que sean parte de la construcción de soluciones. ¿Qué es el bullying? 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 Gracias.